El gobierno de la Ciudad de México como medida de prevención ha recortado los horarios de los negocios y mercados en la Ciudad de México. Por lo tanto, las ventas se han visto mermonadas. Escuchemos las voces de los comerciantes que han vivido esta situación durante un largo periodo de tiempo. ¿Cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 tu negocio estos últimos meses? Han bajado muchísimo las ventas, nos bajaron yo creo que un 50-60% y pues no hay nada que hacer, o sea, seguir adelante. Tenemos nosotros, sí nos afectó la pandemia porque han bajado mucho las ventas y por ejemplo las cosas estas de aquí, todo esto es del año pasado, o sea, no se invirtió nada porque en realidad en muertos la venta estuvo muy baja, también en muertos hacemos cambio de... tenemos un giro diferente, vendemos máscaras y disfraces, entonces eso hace que nosotros vendamos más, pero este año fue muy baja la venta, entonces nosotros no nos podemos confiar para invertir más si no vamos a recuperar una ganancia. La afluencia de gente ha sido mínima, no hemos tenido nada, yo creo que aquí nos ha afectado a un 90% las ventas, que no hemos tenido ventas. Realmente a nosotros así es que nos cierren la calle y nos ha bajado como hasta el 20% a la venta, y pues no tenemos ni un apoyo. Entonces, ¿cómo se llama? Estamos esperando que nos fijen un horario, si seguimos trabajando o venimos mediodía, pero pues esto está difícil. Sí, sí nos ha afectado a todos, como tanto aquí en la tintorería y a otros negocios. Más de cinco meses sin abrir, y de hecho, pues como se llama, una de mis hijas vino a abrir nada más los fines de semana, porque pues ella trabaja, pero pues con un solo sueldo no alcanza para, ahora sí para los gastos de la casa, que gas, que teléfono, que agua. Entonces, ¿cómo se llama? Pues se me hizo, pues más bien venir a fuerza, y también para no tener este todo, pues todo encerrado y todo acumulado. La calle se mantiene cerrada indefinidamente. Hoy en la pandemia, más de seis meses cerrados en totalidad. Algunas medidas que, bueno, no sé si, algunas medidas que hemos tomado es poner este plástico provisional, que ha sido provisional porque nos han mantenido cerrados, no ha podido venir la gente a poner un acrílico o cosas así. Este, usamos guantes, gel antibacterial, en el momento que entregamos, igual como pueden ver el cubrebocas, llega la gente, nos ponemos los guantes, los recibimos, igual a ellos, hacemos que tomen gel antibacterial, antes de entregarnos ellos la ropa. Pues tomamos esas medidas que nos han pedido, poner el tapete sanitizante, poner gel a la entrada, no permitir el acceso sin cubrebocas, y pues son las únicas medidas que nos han pedido. Hemos contado con esas reglas que nos han mandado. Tenemos gel antibacterial y tenemos estos que son como plásticos para evitar el contacto más cercano con la gente. Por ejemplo, nosotros sanitizamos todo tres veces al día, y por ejemplo, todas las monedas y todos los billetes tenemos un trapo especial para sanitizarlos y no tener algún tipo de contagio, ya que ha incrementado y ha subido a semáforo rojo. Mira, no es cosa del otro mundo, digo, se puede hacer y se logra. La onda es de que pues también la gente entienda y que no entran de amontón. Hay veces que vienen familias y pues dices, de a uno o de a dos nada más, ¿no? Pero yo creo que lo podemos hacer, lo podemos lograr. ¿Qué has hecho para contrarrestar la poca venta que ha habido estos meses? Nos hemos anunciado, bueno, pusimos ahorita Instagram, ya teníamos Facebook, y aparte pues muchos clientes hablan y pues lo mandamos por Uber. ¿Por Uber? Por Uber, ajá, es la opción que nos han dado. Él envió a cualquier otro estado de la república por medio de WhatsApp. Este, y pues en promociones pues realmente no tenemos, solo tenemos así venta como de mayoreo, que es en el que les conviene hacer sus compras. Yo he tratado de buscar otros empleos, lejos de estos, no sé, en reparaciones, algunas situaciones así para poder contrarrestar esto, para solventar algunos gastos, porque ya el negocio no ha podido dar, este, así que su productividad. ¿Venta a domicilio? Venta a domicilio, sí. Tenemos algunos productos de venta a domicilio, pero igual como son productos para las escuelas, escuelas militares que realmente ahorita están detenidas, entonces estamos totalmente parados también. Económicamente es muy difícil. Ya ve que desde mayo, pues nos surtimos y nos preparamos con todo lo que vendemos para los, este, los festivales del mes del Día del Niño, del Día de la Madre, y resulta de que ya no hubo nada. Entonces toda esa mercancía se quedó y ya es con lo que estoy, este, pues estamos, muchos estamos trabajando con eso, porque para las ventas que hay, no hay para surtir más. Y no podemos surtir porque, pues no hay ventas. Entonces, ¿para qué surtimos? ¿Para acumular mercancía? Pues como que no. Y no hay dinero para tenerlo estancado. Y eso es lo que estamos pasando ahorita. Que nos visiten, estamos aquí en la calle Licenciado Verdad, salida del Templo Mayor. Vendemos artículos militares, mochilas, este, accesorios para, para campismo también. Entonces, lo que gusten, estamos aquí para, para atenderlos. Y pues, lo único que quiero así pedirle, invitarles, hacerles una invitación, para que nos puedan visitar. Este, estamos en Calle Moneda, número 10, se llama Moda y Estilo. Y el número de WhatsApp es 5511-614421. Ah, pues nuestra venta realmente es bisetería, como collares, aretes, pulseras, edemas, gorros y valería ahorita como lo de temporada. Y pues espero nos puedan visitar. Ah, sí, los invitamos aquí a Portales. Estamos abiertos. Nada más abrimos de 11 a 6 de la tarde, pero estamos abiertos de lunes a domingo. Dos domingos tenemos un horario de 11 a 3 de la tarde. Muchas gracias, señora. Al contrario. Yo soy Celcin Juárez, y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.